No te reconozco nunca sin lente, ¿eh? ¿Cuándo también? Todo bien, Manso. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, bienvenido y muchas gracias por ser parte de estos conversatorios y comenzar con esta serie de conversatorios porque Pasado Verde es una de las agrupaciones fundamentales para entender lo que está sucediendo, para comprender todo el fenómeno mendocino actual, ¿no? Si bien ya hubo un fenómeno mendocino, ustedes, bueno, forman parte de esa punta de lanza, pero quizás en Buenos Aires no son tan conocidos, pero en su ciudad son una de las agrupaciones fundamentales para entender qué está pasando actualmente. Así que, bueno, muchas gracias por ser parte de Indiscreto. Bueno, no, gracias por invitarme. Y nada, en estos momentos en los que no se puede tocar, no se puede hacer mucho este tipo de iniciativas, es como lo que nos mantiene un poco latentes, ¿viste? Bueno, ¿cómo están llevando ustedes? Bueno, lanzaron un disco, y debe ser, al igual que le sucedió al telescopio, por ejemplo, que lo sacó unas semanas después que ustedes, debe ser como bastante cruel la circunstancia de sacar un disco después de varios años, cuatro años, ¿no? De Flora y Fauna, y de repente, de Fuego y Flora, perdón, y de repente no poder tocarlo. Entonces, ¿cómo están llevando, cómo lidiaron con esas circunstancias? Bueno, sí, la verdad que es complicado porque nosotros el disco lo lanzamos en febrero, lo alcanzamos a tocar una vez en un festival ahí en Mendoza. Ah, bien. Pues, listo. Entonces, encima es peor porque como que alcanzamos a engancharnos un poquito en esa y después tuvimos que desconectar todo. Y es difícil porque, obviamente, como vos decías, por ahí, que en Buenos Aires no, por ahí no somos tan conocidos o no somos conocidos, nos pasa en otras provincias, un poco más lejos de Mendoza. Entonces, la oportunidad nuestra para ir y hacernos conocer es la gira, es ir y tocar, y hacer el camino por ahí de... que existe desde hace siempre, pero que tiene que ver con esto de ir tocar una vez en un lugar chiquito y después pasar a un lugar un poquito más grande y tal vez la primera vez ir y abrirle a otra banda. Entonces, como que todo ese proceso al que nosotros estamos acostumbrados y es como el camino que siempre hemos hecho para llegar a diferentes lugares, inclusive acá en Mendoza, como que se nos corta de golpe. Y, bueno, y la verdad también, si no te estoy sincero, un poco reacio al tema de los vivos, ¿viste? Porque es como lo que decís vos, esto como que salió el disco, ¿viste? Por ahí nos han invitado mucho a tocar un poco los temas en vivo, pero bueno, es como que te da un poco de celos, ¿viste? Es decir, no, bueno, saqué un disco en febrero, es como por ahí un bajón salir a mostrarlo solamente a esa inversión acústica en modo unipersonal. Entonces, bueno, viendo alternativos que tienen más que ver con el tema de la prensa y después cuando se empiece a flexibilizar un poco esto, ver la manera de meter material audiovisual, me parece que es lo que más va a servir por estos momentos. Bueno, hay que arrancar, porque no es poca cosa, preguntándote por qué eligieron el 14 de febrero un día de San Valentín, de los enamorados, para lanzar el disco. Mirá, fue medio una coincidencia y no tanto. Lo habíamos sacado en febrero, la primera semana de febrero, pero coincidía un poco con el Coquín Rock también. Entonces, bueno, por ahí nos aconsejaron, preguntando por varios lados, que por ahí convenía buscar un momento en el que no, por ahí los medios o todo, la gente no estuviera mirando como a un evento en particular. Y se daba que ese domingo, el 16 de febrero, era el Domingo Rock, que era un festival muy grande y que además tenía el condimento especial de que tocaba una banda que para nosotros es hermana, porque compartimos un montón de cosas. Es la Escandalosa hacía su último show de despedida antes de irse a vivir a México. Entonces, bueno, era como un momento como muy especial. Hemos preparado también una situación de cruzarnos en el escenario en vivo. Eso hicieron un tema nuestro, nosotros hicimos un tema de eso. Entonces, bueno, nos pareció que era como el momento indicado, ¿viste?, para arrancar el año, sacar el disco unos días antes de lo que supuestamente iba a ser como el primer festival que iba a abrir, digamos, como toda la tirada de festivales para el resto del año. Así que, bueno, cuando en un principio iba a ser el 8 de febrero, cuando vimos que estaba medio complicado, dijimos el 14, dijimos, bueno, sí, lo está, el 14. Está bueno, va a quedar para la historia. Bueno, cuatro años pasaron entre un disco y otro, ¿no? Con Fuego y Flora, yo soy medio disléxico y digo siempre Flora y Fauna, pero Fuego y Flora, su álbum anterior fue un trabajo que terminó de consolidar, pero algo que ustedes tienen, que es un idéntico y que es el trabajo de la canción. Si bien Declaración de Principios mantiene ese trabajo de la canción, ese tallado de la canción, es un disco que se ve por momentos más rockero, más arrabalero, digamos, en la forma de comportarse, incluso más rebelde con respecto a la identidad de la banda. No creo que haya sido fortuito que lo llamaran Declaración de Principios. ¿Qué pasó en esos cuatro años? ¿Qué entendieron? ¿Qué era Pasado Verde? ¿Cómo presentar, digamos, un nuevo trabajo? Algunos van a por lo seguro, pero este trabajo es todo lo contrario. Sí, mira, durante esos cuatro años pasó que primero tocamos un montón y empezamos a salir de la provincia mucho más, que nosotros siempre sostenemos que vos ensayando, o sea, el desarrollo musical lo conseguís en la sala de ensayo y llega un punto en el que más o menos llegás a un techo en el que si ensayás más vas a estar como en un nivel que es el correcto, el adecuado, pero después el resto te lo da el vivo, ¿viste? Incluso ciertos grados de improvisación que se dan más que nada en un vivo. Entonces, durante esos cuatro años empezamos a viajar, empezamos a tocar mucho, empezamos a salir fuera de la provincia, que era lo que necesitábamos, no tanto como nos hubiera gustado, pero bueno, fue como el plan, digamos, salir con el disco lejos y nos permitió crecer mucho a nivel grupal y como afianzar el grupo de laburo, porque llegó un punto en el que por lo menos pasó acá en Mendoza, que los shows cada vez eran más grandes, entonces dejó decir una cosa de cinco personas, ¿viste? Y pasó a tener un prensa que bajaba con nosotros, un manager, un sonidista, monitores, si había un festival grande, no sé, una stage. Entonces, bueno, durante todos esos años lo que hicimos fue como afianzar el grupo de trabajo y después empezaron a pasar ciertas cosas aisladas que en la sumatoria, digamos, dieron el efecto de lo que es la creación de principio, que es arrancando porque, bueno, parte de la banda vivimos juntos, Fabri, Franco y yo, el Rulo, estuvimos viviendo casi dos años juntos y en esos, en ese tiempo empezamos a maquetear el disco. Entonces, distinto fue el proceso creativo de Fugio y Flora, que fue una sala de ensayo que vos alquilabas por hora, ¿viste? Que pagás dos horas, después vienen, te cortan y tenés que ir y hasta donde te gastes, te gastes. Entonces empezó a pasar que empezamos a tener un espacio propio para empezar a maquetear, a esbozar eso y después pasamos a tener una sala de ensayo propia, que para nosotros fue como un cambio radical, donde las cosas estaban como las dejábamos, donde teníamos nuestros tiempos, nuestros horarios, donde estábamos cómodos y pudimos hacer un proceso muy tranquilo de revisar todo el tiempo, ¿viste? Llevar de la casa, de la idea de la maqueta a la sala de grabación, perdón, al estudio, a la sala de ensayo, perdón, grabarlo, volver para atrás, ir y venir, que por ahí con Fugio y Flora no lo tuvimos porque había como una cosa por ahí también como un poco más adolescente de ir para adelante, ¿viste? Bueno, así queda bueno, cerramos acá. Y con declaración de en principio nos tomamos otros tiempos, que tienen que ver un poco con la madurez de la banda. Y eso concluyó, todo ese proceso concluye con ir a grabarlo a la Casa de la Música, a San Luis, con un ingeniero, que por ahí nosotros somos como un poco cerrados, ¿viste? Un poco celosos, así como del clan, así del grupo de laburo del pasado verde, y uno de los pibes propuso decir, che, abramos un poco el juego, ¿me entendés? Si este disco decidimos no laburarlo con productor, porque había sido una decisión propia, metamos a alguien de afuera, y bueno, la decisión fue que lo fuera a grabar, que luego lo mezcla, Marino Blinkis, y nada, fue un aprendizaje, ¿viste? Increíble. Primero por el hecho de meter a alguien exterior a la banda, a que conviviera, porque nosotros en la Casa de la Música estuvimos siete días grabando y conviviendo todos juntos. Entonces, bueno, que viniera alguien de afuera también, ¿viste? Fue como estuvo, aprendimos un montón. Entonces, como que declaración de principio es un poco el resumen de un proceso de maduración como muy intenso que tuvimos, que incluyó inclusive la convivencia, ¿viste? Y también entender para dónde va la música y cómo se planta uno dentro de lo que podría ser el negocio, por ahí la música, o las decisiones que uno va a tomar sin tener que sentir la presión de cosas, ¿me entendés? De ir a un lugar o de ir al otro. Entonces, bueno, también un poco se llama como declaración de principio, es como, bueno, esto es lo que nos salió, esto es lo que nos representa, esto es lo que somos. Bueno, estamos hablando, para quienes se están conectando, veo que tienes mucha gente amiga que se conecta, mucha gente de Mendoza, el ex de Stogo, parte de Pasado Verde, quienes inauguran esta semana especial dedicada a la escena mendocina y que además, bueno, es doble el gusto de hacer esta nota porque triple, porque es una de las agrupaciones pilares de lo que está pasando en Mendoza desde ya hace unos años, seminal quizás de todo esto que viene sucediendo y porque sacaron un nuevo trabajo maravilloso, declaración de principio, que es un disco que tiene 10 canciones, lo que, digamos, la mayoría de las entrevistas que venimos haciendo son discos muy cortos, pero ustedes van a por la tradición o por lo tradicional o respetan o reivindican esa tradición. Quizás, bueno, ustedes mamaron mucho de los 90 y eso quizás de la segunda mitad y quizás eso haya impactado, ¿no? Al momento de hacer el disco, digamos, eso, en el caso de ustedes, condiciona el que está sucediendo, cómo se hace, cuánto dura un disco. Ahí dijo que duran 28 minutos y tienen 6 canciones, pero ustedes, bueno, fueron a por más. ¿Quedaron canciones afuera? Quedaron algunas canciones afuera, pero en la sala de ensayo, digamos, antes de llevarlos al estudio, porque en realidad buscábamos el número de 10 canciones. Y es verdad lo que decimos porque un poco está esa cosa como de acoplarse un poco a lo que sirve hoy, digamos, que son el tema de los singles. Y, bueno, está un poco esta tradición de, como decimos siempre, como de la obra un poco más cerrada, con un concepto, con 10 temas, con cierta longitud, con cierta duración. Entonces, lo primero que nos pasó fue como adaptarnos un poco al tema de los singles y decir, bueno, a ver, hace 4 años que no aparecemos y ya no funciona. Porque la realidad es que cuando nosotros sacamos Fuego y Flora no existía el tema de los playlists, por ejemplo, que existen ahora. El tema de las postulaciones. Fue un mundo, todo un nuevo mundo que apareció después. Entonces, bueno, era como, no podemos salir después de 4 años de que no había ningún tipo de material nuevo, salí con 10 canciones de repente de la nada. Hay que hacer un proceso de, primero, adaptarse a las nuevas formas. Y también sirve para ir probándose uno también, ¿no? Largar un tema, ver cómo funciona, alargar otro. Y meterse un poco en ese mundo del cual hay que estar pendiente también. Pero hay que negociar un poco de cómo está funcionando todo, ¿me entiendes? O sea, si largo un single, si sirve, bueno, espero a que no sirva más o deje de rodar para poder largar otro. Entonces, nada, ha sido un proceso de negociar un poco, ¿no? ¿Viste? De lo que está pasando hoy por hoy y lo que decís vos de esa tradición por ahí del disco. Inclusive nosotros el día que largamos el disco, largamos un video también, porque queríamos como que tuviera peso, digamos, el día del lanzamiento. Bueno, a ver, tanto le hicieron caso, de cierta manera, lo que está pasando, estuvieron atentos que Spotify terminó eligiéndolo como, qué feo, ¿no? Que diga disco, o eso fue lo que leí, disco provincial del año, digo, del mes en ese caso, ¿no? Cuando salió lo que te reduce a cierta área, que es lo que ustedes están tratando como de romper, ¿no? A estar segmentados. Y bueno, salió una sub-playlist, que es la del manso indie, que después vamos a hablar de eso, pero digo, digamos, esa de la sub-segmentación, ¿cómo les cayó a ustedes? A mí me cayó para el culo, digamos, es decir, quieren salir. La idea es universalizarlos y de cierta forma los pones como dentro de una movida y realmente terminas coartando todo un trabajo mucho más amplio. Justamente Playlist lo que hace es amplificarte, no segmentarte. Totalmente. Sí, es un tema y este disco justamente la idea era esa, ¿no? Como que sea un disco que, para romper un poco con esa localía, que tiene sus pros y sus contras, te genera una seguridad que vos sabés que acá te va a ir bien, que tenés una convocatoria que está buena. Y es una trampa también, ¿viste? Porque te sirve como plataforma de despegue en cuanto al económico, si querés, porque es el lugar que te permite hacer un show para juntar dinero y después poder ir a otro lugar, ¿viste? Poder girar, poder llegar. Pero bueno, el tema es no quedarte acá, no morir en lo que pasa acá. Entonces, sí, ese tipo de cosas por ahí ayudan un poco a la parte local, pero el objetivo nuestro es intentar salir un poco más de la provincia. Y, bueno, la idea un poco de este disco era eso. Inclusive, por ahí, el Fuego y Flora tienen la tapa del disco, tiene una montaña. Y ya, como viste, como el concepto de este disco es otro, es una fotografía, es un lugar urbano, es como otro concepto, no sci-fi. Las fotos de los singles también eran como otro lugar totalmente distinto y la intención era un poco esa, ¿no? Como despegarse un poco de esta cuestión local, pero no por un rechazo ni nada, sino por una cuestión de crecimiento y de saber que sirve también un poco ese desarraigo desde el concepto del disco, te sirve después para crecer y salir un poco más para afuera. Pero, bueno, este disco justo nos enganchó armando una gira por el sur, que era la primera vez que íbamos a ir al sur y íbamos a estar por Nikkei, por Chiquitetti, y, bueno, se cortó todo. Pero es una lucha, es una lucha, sí, por así decirlo, en el buen sentido, digamos, un laburo que nos proponemos, viste, de intentar abrir el juego un poco e intentar salir un poco más de la provincia. Bueno, hay algo que también tiene este disco, que es lo que en algún momento al comienzo de la nota destaque, que es la búsqueda de la canción. Pero, a ver, Mendoza vivió, si bien fue grabado en 2019 y demás, apareció en una época compleja para Mendoza y también interesante de empoderamiento. Desde el empoderamiento de las chicas hasta el empoderamiento de la naturaleza de parte del mendocino, ¿no? Es decir, la política intentó intervenir en lo que era la explotación mineral y tu generación y los más jóvenes salieron a romper contra eso y atacar contra eso y terminaron ganando. Digamos, ¿entendieron? Es curioso esto, ¿no? Hablaste de la montaña, en el caso de Fuego y Flora, cómo la naturaleza termina permeando, ¿no? Digamos, termina siendo como el eje que los abunda a todos ustedes y acá trataba sobre el agua. Y al mismo tiempo, cómo un gobierno provincial termina pensando más en las empresas que en la cultura. Entonces, es un momento muy interesante y este disco termina funcionando indirectamente como banda de sonido en cuanto al sonido. Pero en cuanto a la canción, ¿cómo lo ves enfocado en esta época? ¿Lo ves que va... que es una consecuencia? Porque fueron cuatro años también, digamos, que desembocaron en esto. Siente que es un disco muy contemporáneo con el tiempo que les tocó vivir en Mendoza. Mira, vuelvo un toque para atrás con lo que dijiste porque es reinteresante. Porque la movida acá en Mendoza, digamos, como que ya hace un par de años que está funcionando, pero sí pasó, hubo un click que por ahí el hito que se puede marcar ahora, hace poco fue el tema de la marcha el año pasado con toda la juventud que salió a la calle. Pero hubo un tiempo en el que, bueno, estuvo un poco complicado el tema de la falta de los espacios para tocar, que sucede en todos lados, que es un denominador común. Pero bueno, hace un par de años atrás estuvo como demasiado complicado y pasó que en Mendoza las bandas se la empezaron a ruscar, empezaron a tocar en casas, empezaron a hacer fechas así medias clandestinas, viste, dirección por privado, viste, todo ese tipo de cosas. Y la convocatoria obviamente empezó a ser muy grande, ya no podían tocar en casas, ya no podían tocar en pequeños bares. Entonces en algún punto como que la cultura provincial se dio cuenta que la forma que tenía un poco de acercarse a la juventud era darle lugar a la música, era darle lugar a las nuevas bandas. Entonces en un proceso de crecimiento que fue como súper exponencial en cuanto al crecimiento de las bandas y en conjunto con la convocatoria las grandes productoras o las grandes producciones empezaron a dar cuenta que tenían que convocar bandas locales. Y pasó algo que para mí hay que destacar que hace dos años atrás cuando fue el festival en el feriario acá de Luján, no me acuerdo el nombre, Luján Suena, fue un festival que venía en bandas de todo el país pero a la fecha la cerraron bandas locales. Y esa no fue una decisión, te podría decir que fue un poco política pero fue una decisión que tenía un sustento, que era justamente la convocatoria. Y yo creo que no sé si pasa en todas las provincias que hay un festival donde venden bandas de todo el país y cierran bandas de esa provincia. Entonces ya a partir de ahí ya tenés un mensaje de decir que hay una identificación muy grande del público, que el público va a ver bandas locales y que está en sintonía, digamos, con lo que le pasa, contemporáneos a ellos, en espacio, en lugar, en ideas. Entonces, bueno, todo ese proceso obviamente se vive uno, digamos, en algún punto estamos como contentos de ser parte de esa historia. Y todo eso lleva un poco también, creo, como a sentir un poco de responsabilidad. Y ahora llego un poco más al tema de creación de principio. Sentir un poco más de responsabilidad que, bueno, por ahí el mensaje que vos tenés, le llega a mucha gente, lo que vos decís, cómo lo interpretás, cómo te manejás. Entonces, bueno, me parece que está bueno hacerse cargo de eso. Y eso por ahí se vio reflejado en la creación de principios, en el tiempo que nos tomamos para hacerlo, y algunas decisiones que tuvieron que ver obviamente con la parte profesional, de la decisión de dónde ir a grabar, lo que, digamos, era una inversión que era muy importante, y el hecho de ir a mezclarlo con los aires también era una inversión como súper importante. Entonces, nada, es como una sumatoria de cosas, viste, que fueron llevando a ciertas decisiones que hacen que el disco hoy sea lo que sea. Y respecto a la canción, yo creo que en declaración de principios por ahí lo que buscamos un poco más fue, si bien nos dijo que sigue siendo rockero, como trabajar un poco más los ambientes. Por ahí sentíamos que en Foggy Flora iba todo el tiempo allá arriba, como yo cantando súper agudo, gritando, y acá en declaración de principios hay como otros estados, viste. Y por ahí entendimos que para demostrar intensidad en alguna parte de la canción, bueno, inclusive en alguna parte del disco, esa intensidad no hace falta, no tiene que ver con la violencia, digamos, sino con el mensaje. Entonces, nada, ha sido un proceso bastante interesante y muy rico. Estamos hablando con el S Estoco, frontman, digamos, a tus compañeros, al resto de los Pasado Verde, ¿no les cae mal que le digan frontman? ¿O cómo se reparten los de Pasado Verde, obviamente? ¿Cómo se reparten los roles en la banda? No, está todo bien, está todo claro. Cada uno tiene su posición y es muy loco porque después cada uno tiene sus tareas, viste, detrás de lo que es lo musical, que es como funcionan las bandas independientes. Está la parte de prensa, está la parte que tiene mucho más que ver con lo musical, ahí de apoyo, viste, y está la parte de números, económica. Pero no, viste, el secreto, viste, para que, pues son 12 años y si bien, bueno, fueron cambiando los integrantes, son hace ya casi 6 años que estamos con esta formación. Y yo creo que por ahí lo fundamental es que cada uno entienda hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede colaborar. o, viste, cuál es la parte donde uno mejor se puede lucir para ayudar y colaborar. Pero no, no pasa nada con lo de front. No hay problema. Mira, por lo que veo, tienes una parrilla que es como la sensación, ¿no?, de Mendoza actual, porque ahí escribes mucho sobre una parrilla que tienes para estrenar. No, yo no. Me parece que el rulo, el rulo del bajista, gran cocinero, gran cocinero. Así que está intentando ahora hacer su proyecto culinario. Dale, vamos a pasar ahí al chivo. ¿Cómo? A ver, estamos en Buenos Aires, estamos hiperconfinados, es decir, casi no podemos temer a la policía en la esquina. ¿Ustedes pueden salir, caminar? ¿Cómo es la vida ahora en Mendoza, digamos, que se flexibilizó en comparación con otras provincias u otras ciudades del país? Bueno, ahora, hoy justo hubo un quilombo, un problemita ahí en un departamento de Mendoza, hubo en algunos casos una fiesta inmediata, una juntada, no una fiesta, que excedió el número de personas, y bueno, hay algunos contagios ahí que han sucedido. No he leído bien todavía las noticias, pero bueno, acá en Mendoza está un poco más tranquilo, un poco más flexible, porque bueno, había muchos periodos en los que, semanas en los que no habían contagios, creo que todavía no superamos las 100 personas, o creo que se superó hoy recién las 100 personas contagiadas. Entonces, bueno, estuvo el tema del DNI, de salir, viste, separado, hasta cierto número, un martes, jueves y sábados, y recién la semana pasada, habilitaron las reuniones familiares, y a partir del jueves pasado, si no me equivoco, el tema de los bares, con reserva y todo eso. De a poco, qué sé yo, con cuidado, está un poco más tranquilo que en Buenos Aires, por lo que vemos, por lo que hablamos con amigos de allá, pero bueno, lo que nos preocupa a todos es el tema de tocar, el tema cultural. Bueno, pero ustedes, Rosario empezó con el protocolo de hacer recitales por streaming en una sala, ¿ustedes se coparían para hacer un recital por streaming en alguna sala? Sí, sí, eso de hecho lo estuvimos hablando antes de que arrancara la cuarentena, de intentar hacer algo por YouTube, digamos, con los requerimientos técnicos, visuales, que nos gustaría, para poder transmitirlo con un par de cámaras, o sea, está el plan, está hablado, está el lugar, y tiene que ver con eso que te decía antes de cómo aprovechar este tiempo, ¿viste? que no podés salir a tocar, y bueno, el gancho va a ser el tema audiovisual, ya sea en vivo o una producción que después quede colgada. Y no sé, ojalá que en un futuro, me gusta imaginar o soñar un poco que se pueda hacer algo en teatro, no sé, butaca por medio, como se ha hablado con el teatro propiamente dicho, que se pueda trasladar a la música. Lo que pasa es que uno por ahí cree que termina sola, que la banda no puede tocar, está bien, no puede tocar la banda, pero hay todo un circuito de gente atrás que labura, son idistas, plomos, stage, inclusive la gente de la industria que tiene consolas, que tiene técnica, que tiene backline, que están frenados, ¿viste? Es un tema. Bueno, hay muchas cosas más para preguntarte, y acá entro en una situación más de contexto para quienes se están conectando, incluso gente de Chile, que son fans de Pasado Verde, y que esto es como, en realidad es el comienzo de una serie de conversatorios, que después se van a seguir extendiendo, dedicados propiamente a la escena mendocina, que van a estar haciendo mis amigas del Teatro Selectro, que va a ser la versión mendocina de Indiscreto, que se llama Indiscretes. Bueno, hay todo un aura que gira en torno a Mendoza, ¿no? Pero si vas a Mendoza, hablaste de los espacios, ¿no? Hace un ratito, cuando me hice la pregunta sobre, digamos, la política cultural, y es cierto que hay lugares para tocar, pero que, digamos, ha sido más por la fuerza, por la presión externa, que por un ímpeto local, y ustedes, Pasado Verde, forman parte de una generación que ganó esos espacios, es decir, si vas a Mendoza, todo el mundo, bueno, es la referencia, es el paradigma de cómo debería ser la música independiente en Argentina, pero vas allá, y realmente, es, tienes más posibilidades, y más repercusión en Buenos Aires, quizás, aunque ustedes son una excepción, que allá, es decir, es muy difícil tocar en Mendoza, no es lo que uno imagina, ¿cómo es? Pero ustedes apostaron por estar en Mendoza, no vinieron a Buenos Aires, ¿cómo lidian con eso, no? Con las políticas culturales, con los espacios, con justamente también, que existe esa visión, aún existe esa visión, lamentablemente, cipallista, de Buenos Aires, o de otra ciudad, por encima de un artista mendocino, ¿podrías contarnos un poco cómo es la realidad actual, o por lo menos la del 2019, con respecto a tocar en Mendoza? Sí, en realidad, bueno, estos últimos años cambió un montón, porque, por lo que te decía antes, es una batalla que se ganó, o sea, el lugar nos lo ganamos todas las bandas que tuvimos en esa movida, cuando los municipios y las provincias se dieron cuenta, de que por ahí la forma de llegar a la juventud, era darnos bola a nosotros, inclusive los grandes medios de comunicación, que por ahí ya nos quedan, con los cuales no tenemos que ver nosotros, que tienen que ver con los canales de televisión por aire, y ese tipo de cosas, también nos empezaron a ir a buscar, para ir a la tele, ¿viste? A tocar, y como intentar, en un intento así medio fallido, como ponerse en la onda, ¿viste? De qué es lo que estaba pasando, pero hubo un cambio, realmente muy grande, y después de ese cambio, lo que empezó a haber mucho en Mendoza, son festivales, muchísimos festivales al aire libre, y como que en algún punto, la provincia, la ciudad, los diferentes departamentos, se vieron como más flexibles, a recibir propuestas, a hacer cosas al aire libre. También la realidad que tiene, es que Mendoza, dentro de todo, es más chico, entonces es más fácil llegar, o sea, si vos haces un festival de Luján, como fue Luján Suena, puede ir gente de las eras, ¿me entiendes? En el distinto es lo que pasaría en Buenos Aires, se hace un festival en una parte en el norte, por ahí a la gente del sur, le va a costar un huevo y medio llegar para allá, entonces creo que la escala también ayuda mucho. Pero bueno, ahora está un poco más fácil, digamos, está como, el terreno está como un poco más, más aplanado. Sí, sí, habiendo una lucha, que eso va a pasar siempre, pero que también depende del músico, y que por ahí también es como un consejo, digamos, como apiolarse, porque sí, indefectiblemente, el camino de una banda, cuando apenas arranca, antes de que te convoquen, si bien nuestra actitud siempre fue un inicio, no esperar que nos venían a buscar, fue como, hagámoslo nosotros, que eso tiene un poco que ver con esa actitud, un poco medio, medio punk, Ander, ¿viste? Desde el final, desde el principio de los 2000, de que estaba todo podrido, y había que salir a buscárselo a uno como pudiera. Entonces sí, por ahí es, obviamente pasa con algunos bares, que hay problemas de arreglos de guita, y que por ahí le llenan el bar y no le pagan, pero bueno, ahí yo creo que tiene que haber una actitud de la banda, ¿me entiendes? Porque hay gente del ambiente de la noche, que no va a cambiar nunca, ¿me entiendes? Y gente que ve el negocio, antes que la cuestión artística, también los entiendo, porque tienen que vivir de eso, pero bueno, yo creo que eso no va a dejar de existir, lo que nos tenemos que apelar, ¿viste? Somos nosotros. Y nosotros por ahí, hace un par de años que elegimos eso, agarramos y dijimos, bueno, a ver, de acá no se acan guita, de acá también nos quieren chorear, por ahí, no sé, por tocar acá, por tocar allá, bueno, alquilemos un lugar vacío nosotros, y armémoslo desde cero nosotros, y fueron las últimas dos fechas que hicimos nosotros, en un lugar acá que se llama Pop and Roll, hicimos eso, alquilamos un lugar que no tenía nada, y lo montamos, hicimos la producción nosotros, sin tener que depender de nadie. Entonces, bueno, nada, no va a cambiar eso, va a pasar acá, va a pasar en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, yo creo que lo que ha cambiado es la actitud de la banda, frente a esa situación. O sea, no quedan casos, no se conocen casos de bandas que paguen por tocar, ¿viste? Ante la primera situación de que te quieren cobrar, ya hay un escracho, ¿me entiendes? Ya te mandan al frente. Entonces, eso tiene que ver con la actitud un poco más combativa, que está buena, del músico. Estamos hablando, para quienes se conectan, la mayoría, por lo que veo, son mendocinos, o cuyanos, con el S. Stokoe, frontman de Pasado Verde. Estamos hablando de declaración de principio de su nuevo disco, y también de lo que está sucediendo en la escena mendocina. Justo hablé hace unas semanas con, no, antes de preguntarte esto, te quería consultar, ¿te sorprendió cuando se dio todo este auge de Mendoza, que Mendoza fuera como la chispa que encendió toda una visibilidad, de toda una movida federal, que fuese Mendoza la chispa de todo eso? Mirá, no mucho, porque después cuando ves las bandas que explotaron por ahí, y vas y los ves en vivo, y los escuchás, y ves cómo se manejan, decís, bueno, la verdad que es increíble que estas bandas hayan alcanzado este nivel, estando lejos de, lo que decías vos recién, un poco como ese concepto, ese viejo paradigma de la capital, donde todo está, donde están los medios, que es verdad, pero, nada, el nivel de shows que yo he visto, no sé, por ejemplo, me ha pasado de la última vez que tocamos con Spaghetti Western, de verlos así en formato Big Band, así con orquesta, vientos, piano, no los podés creer, los escuchás y decís, loco, estos chabones están para, cualquier teatro de cualquier país, entonces, cuando pasó, cuando explotó todo, no, la verdad que no nos sorprendió, porque, además, las bandas estaban preparadas para eso, es como que, no sé, tenían ahí un plus que estaba guardado, y cuando tuvieron la oportunidad, y tuvieron la chance de poder salir y demostrar, lo hicieron, entonces, nada, eso habla también muy bien de, nada, de una genética, cusana, no sé, de algo que está ahí, viste, guardado, y que cuando tiene que salir y explotar, explota, y se defiende arriba del escenario. Bueno, esto me lleva a lo que te iba a preguntar, justo hace unos, dos artistas que pasaron por Indiscreto fueron, bueno, lo estrenó Alejo y Valentín, que es como una de las sensaciones, digamos, mendocinas actuales, y la otra fue Mariana Paraguay, dos artistas que decidieron también quedarse en Mendoza, y no venir a Buenos Aires, al igual que ustedes, pero hablando con Mariana, que ya venía con varios proyectos encima, y tiene, digamos, es como una, es contemporánea ustedes, digamos, en cuanto a la autogestión, y toda la movida, digamos, y ser pionera de todo lo que está pasando, y todas las consecuencias actuales, le preguntaba, es decir, entendí después de mucho tiempo, yendo a Mendoza, viniendo, yendo y viniendo, que había dos, es muy loco esto, hay dos maneras de entender a Mendoza, desde Buenos Aires, y desde Mendoza, es decir, tienes un imaginario mendocino, que parte con bandas mendocinas, que viven en Mendoza, pero que tuvieron la suerte, de poder copar espacios acá, y bandas mendocinas, que decidieron probar suerte en Mendoza, quedarse en Mendoza, probar en Buenos Aires, pero que quizás, no coparon los mismos espacios, porque ya estaban copados por bandas mendocinas, por una situación de contemporaneidad, generacional, lo que sea, pero la realidad, es que hay dos lecturas de Mendoza, es decir, la que sucede en Mendoza, y la que sucede desde Buenos Aires, y usted está en el medio de todo eso, ¿no? Aunque tira más a lo que pasa en Mendoza, han venido a probar a Buenos Aires, y realmente, quizás no era lo que esperaban, ¿cómo es esa, cómo lo ves tú en realidad? ¿Sientes que hay dos lecturas de Mendoza, en Argentina? Sí, puede ser, es interesante lo que decís, la realidad es que, que pertenecer tampoco, que por ahí en alguna cuestión, por ahí hablando con los músicos, en algún punto se confundió un poco, pertenecer como a, como a esa primera avanzada, como dijiste vos, como al Manso Indy, no garantizaba absolutamente nada, era solamente una movida, una punta de lanza, algo que estaba pasando, pero después tiene que ver con la música, y tiene que ver con un montón de factores, si te va bien o no, poniendo entre comillas, qué es lo que te puede, lo que puede significar para cada uno, que le vaya bien o no, si hablamos en cuestiones de, de convocatoria, sí, a nosotros por ahí como que, nos parece raro, pero también nos hemos dejado de preocupar en eso, que tiene que ver con este proceso de modulación, porque mucha gente de Buenos Aires nos escucha, inclusive por ahí las estadísticas van, fluctuando y nos escuchan más que en Mendoza, pero obviamente la relación de, de cantidad de gente es distinta, pero bueno, la llegada cuando nos vamos para allá, es como totalmente distinta lo que pasa acá, y eso en algún punto hay que analizarlo, y hay que pensar y decir, bueno, pero para qué estás haciendo música, estás tocando para llevar gente, para llenar salas, bueno, sí, está bien, puede ser uno de los factores, pero no puede ser solamente ese, el norte, entonces si vos estás apuntando solamente a meter gente, le estás como pifeando un poco a un camino que hay que hacer, y que lo que decís vos, lo que dijiste recién, que también parece interesante, como esta cuestión de descentralizar un poco, si no te va bien, si no te va bien en Buenos Aires, o no va mucha gente a Buenos Aires, no quiere decir que no funcione, hay otros puntos, hay otras ciudades, hay otros lugares por los cuales se puede hacer otro camino, y después llegar a Buenos Aires o no, no sé, por ahí me voy a dejar una banda que por ahí no, no tiene mucha resonancia con nosotros en cuanto a época, pero los enanos, por ejemplo, en Argentina, no se puede comparar como les va en México, inclusive en Buenos Aires, yo no sé si se va a Argentina o a Buenos Aires, pero en México, no tocaron nunca más, por eso, entonces, bueno, hay como que romper con ese paradigma de que para que funcione, tiene que pasar en Buenos Aires, entonces sí, puede haber una diferente lectura, yo creo que cualquier persona de Buenos Aires que venga a Mendoza y vaya a oír un show de una banda en Mendoza, se va a sorprender realmente por el nivel de convocatoria y por la intensidad que maneja la gente para con las bandas. Bueno, ustedes son una de las, por lo menos creo yo, de las tres artistas, de los tres artistas mendocinos, que más convocan, más gente llevan, bueno, hay muchos, están ustedes, la escandalosa que ahorita está establecida en México, Spaghetti Western, que la mencionaste también, Gauchito Club, que entra también dentro de la novedad, el Loco del Bosque, que está dentro de estos conversatorios, y es loco porque muchos de estos artistas, al igual que ustedes, el escandalosa empezó a probar, después de ser muy masiva en Mendoza, y muchos, y el Loco del Bosque ni siquiera llegó acá, que yo sepa, corríjame porque están ahí conectados, pero el tema es que, yo creo que establecer esas realidades es muy diferente, entonces, a lo que voy con eso, intentar en Buenos Aires, no termina legitimándote, sino abriendo un espectro, es lo mismo que ir a Rosario, a Córdoba, o a La Plata, de hecho puedes hacer una gira, pero hoy, ¿qué significa Buenos Aires para ustedes, por ejemplo? Jan, creo que no significa lo que queríamos, lo que sentíamos que tenía que significar, hace un par de años atrás, como que hemos empezado a buscar otras alternativas, primero porque para nosotros en Mendoza, ir para allá es un costo muy grande, y por ahí hemos empezado a ver, después del año pasado, una fecha que fuimos a abrirles a los Señal de Melo en Chile, que tuvimos una recepción de la gente, que fue como muy llamativo, para bien, digamos, y nos empezó a llamar un poco más la atención ir para allá, que por ahí con todo el dinero que le costaría a la banda poder mover todo el grupo de gente hasta Buenos Aires para hacer una gira, nos podría servir un poco más estar en Chile, que lo tenemos más cerca, es otro país, es otra cultura, y entonces, como te digo, tiene que ver con un proceso de crecimiento que está relacionado con la urgencia, ¿entendés? No sentir la urgencia o la presión de tener que ir para allá, ¿viste? De cualquier forma y desangrarse para llegar y tocar, obviamente que a Buenos Aires queremos ir, tenemos invitaciones para ir, teníamos un plan para ir también ahora en marzo o abril, obviamente no se puede hacer, pero creo que no es puntualmente con Buenos Aires, digamos, el concepto que cambió, sino en general, una cuestión de ver la perspectiva de la música desde otro punto, una cuestión que tenga más que ver con lo personal, con lo grupal, y que, nada, ver por dónde conviene que sea el desarrollo de la música, y si tiene que ser, será en Buenos Aires y si no, será en otro lugar, ¿viste? Pero también nos encuentro como en esa etapa, ¿no? Como de disfrutar otro tipo de cosas. Bueno, usted también, hay otro artista que también, que probó en Buenos Aires y volvió, que es Mariano Pellinetti, ¿no? Que venía con Transborder, y ahora está con las luces primeras, y desde Mendoza le va increíble. Pero también está el caso contrario, mi amigo Invencible se estableció acá, que es una banda contemporánea con ustedes, ¿no? Y quizás no sé si de otra forma lo hubiera ido bien, y es lo curioso, ¿no? De cómo la, si quieres llámalo destino, ¿no? O las posibilidades van rebotando en función de la idiosincrasia y los deseos de cada uno. Pero a lo que voy con este preámbulo es, bueno, ustedes, por lo que sé, son bastante contemporáneos con los Invencibles, de hecho, vienen de un pasado hardcore, de hecho, una de las bandas fundamentales de ustedes, digamos, es decir, Fun People marcó mucho, tanto a ustedes como a ellos, los Smiths, hablé con Mariano Castro, que ahora tiene su proyecto solista, y justamente me hablaba de eso, ¿no? De cómo se genera esa escena. Digamos, qué extrañas de ese momento, digamos, fundacional de Pasado Verde, que terminó derivando en esto, que no es muy diferente a los comienzos, sino que es un segmento más, un trayecto más, dentro de toda esa influencia. Ustedes han sido muy fieles a las bases de donde salieron, pero eso, cuando mi amigo Invencible estaba allí, o qué sé yo, o los Goonies, perdón, sí, los Goonies era la banda de Mariano, ¿no? Sí, de los Invencibles, sí, ante los Goonies. Claro, exactamente. ¿Cómo fue ese momento? Porque muy poca gente lo sabe, pero tú lo viviste. La época de los Goonies, ese Ander así previo. El momento fundacional de Pasado Verde, cuando todo surgía, y pasaba toda esa cuestión de Do Yourself, ¿no? De hacerlo vos mismo. Sí. ¿Cómo recuerdas a Mendoza? En Mendoza, bueno, obviamente era como todavía mucho más complicado tocar, y tiene que ver también con una etapa post-cromañón, también complicada, ¿no es cierto?, con los espacios culturales. Y igual los Invencibles, antes que fueron los Invencibles de Buenos Aires, con los Goonies en Mendoza ya pasaba algo, ¿viste? Vos ibas a morrer y sigue los Goonies y era como que una de las bandas que más convocatoria tenía, junto con otra que, bueno, que no alcanzaban a ser muy contemporáneas, que era fuera de tiempo, que también tenía que ver con el pan rock. Pero también en Mendoza sucedió una cosa, como una rueda cultural que va girando, y que tal vez pasa en todos lados, pero yo lo analizo desde este punto de vista. Hubo como una época en la que se hizo mucho hincapié en el punk y en el hardcore, no obviamente desde el medio, sino como desde el público, digamos, lo que vos sentías, digamos, ibas a los shows, la convocatoria, y después se transformó un poco en lo que fue el ska y el reggae, con un montón de bandas que fueron como muy abanderadas en esa época, yendo adelante Caramelo Santo, digamos, y después algunas bandas atrás, Compadre, La Escandalosa. Y bueno, y después de como de toda esa gran movida, vino un poco la onda de esto que se llamó como el indie, del nuevo rock, una cosa más pop. Y bueno, y ahora hay toda una movida acá en Mendoza también que tiene que ver con lo que pasa igual ya a nivel nacional, con el trap, con el hip hop, con esta onda. Pero como que Mendoza siempre se las ha arreglado para encontrarse los lugares y buscar la forma de llegar a la gente. Y a pesar de lo que se crea, lo que se crea que por ahí en Mendoza es como muy cerrado, en cuestiones culturales, digamos, siempre la parte más, la adolescencia, la juventud, siempre fue como muy abierta y muy de hacerle el aguante. Yo lo recuerdo que tengo desde recitales en patio de casas y en sala de ensayo. Y nada, hay como una cosa, ¿viste? Ahí de lo que decías vos, no del do it yourself, que te queda, que te queda en la genética de la banda de algunas decisiones que tomás para adelante, ¿viste? Algunas cosas de cómo las encarajas o cómo te las tomás, ¿viste? Lo que te decía recién de no esperar que te vengan a buscar, sino como dar el primer paso y llevar una carpeta, llevar una propuesta. A nosotros nos pasó que, por ejemplo, como una pequeña anécdota, nos presentamos para la fiesta de la cerveza tres veces y la cuarta quedamos. Entonces las otras tres veces nos rebotaron. Pero bueno, nosotros todo el tiempo íbamos y preguntamos ¿y por qué? ¿y por qué esta vez no quedamos? Y bueno, había una evolución. Entonces esa actitud viene un poco de todo esto de Lander. Y nada, los recuerdos que tengo son, junto con los pibes más que nada, Rulo, el bajista de la banda, también producía toques de pan rock en su momento. Así que eso te da como una cintura también para saber moverte ahora donde las cosas las tenés un poco más a favor, digamos, te da una cintura para manejarte de otra manera. Mira, ahí está Tito del Águila que dice algo. Es muy loco. La única revista de Mara Rolling Stone que permanece está en Mendoza, que es Cero. Está Cero. Claro, y que ha contado la historia de esta escena mendocina, ¿no? Así que tienen su cosmogonía. Pero digamos, y saludos a la gente de Cero que son amigos, hermanos, familia. ¿Por qué quisiste ser músico? ¿Qué fue lo que te inspiró si tenías toda la adversidad en contra? Es decir, básicamente te decía no hagas esto porque no te va a andar, pero ustedes lo hicieron. A mí en lo personal fue como la manera que encontré de expresarme de lo que me pasaba. el nexo entre lo que yo sentía adentro y exteriorizar eso para mí el medio siempre fue la canción desde antes de que tocar en una banda. Y bueno, después se alinearon todos los planetas para encontrar un proyecto musical donde los pibes que lo compartían conmigo compartían el mensaje y se sentían identificados. Y hay una cuestión que tiene que ver con la piedra fundacional de la banda de por qué lo vas a hacer. Y es lo que decías vos un poco estaba todo el panorama era como que estaba todo en contra. Si es una banda plata no ibas a sacar no ibas a llevar gente pasaba por otra cuestión que tiene que ver con una cuestión interna emocional emotiva y yo creo que ahí está un poco el secreto de aquellas bandas que perduran con el tiempo. El porqué de esa fundación ¿me entendés? ¿Cuál es el germen que hace crecer todo? Mira, ahí te estoy respondiendo obviamente la gente sabe tu vida mucho más que yo. Yo me imagino que eres arquitecto ¿hoy qué eres? ¿Más músico que arquitecto o más arquitecto que músico? Ese es un tema ¿no? Le dedico más tiempo a la música que a la arquitectura pero por alguna por alguna cuestión que no sé cuál es cuando me preguntan a qué me dedico siempre digo que soy arquitecto y no sé qué es lo que tengo que hacer qué es lo que tiene que pasar qué confirmación tiene que suceder para decir que soy músico pero sí en realidad soy arquitecto también pero nada el 60% el 65% de mi tiempo está dedicado o pensado para la música siempre. Bueno estamos acá terminando ya la charla maravillosa bueno y la verdad que tocamos muchos aspectos y hubiera sido un montón de cosas más con ese toco el frontman de Pasado Verde una de las bandas fundamentales de la escena musical Mendoza y la actual pilar de todo lo que está pasando antes de Perra Juan de Bich usted señale todo eso estaban ellos y se la jugaron y hoy por hoy lo que sucede en Mendoza en parte se debe a ellos pero te quería preguntar a propósito de ser arquitecto y esto es un back to back conmigo que soy periodista una vez Franz Zappa dijo que escribir sobre música era como tocar arquitectura tú que digamos toca y eres arquitecto yo no sé si es tan cierto si la metáfora puede ser real como que es raro escribir sobre música es demasiado poético porque hay una cuestión que se le asocia con la música que es que el concepto de ritmo en la arquitectura puede tener que ver con cómo funcionan los volúmenes cómo responden con la luz con la sombra las proporciones entonces por ahí una cuestión de tiempo o de silencio en la música puede tener que ver con un plano vacío con una no abertura en la arquitectura es como súper poético y en el proceso de una obra de arquitectura eso dura dos días y después todo para atrás es pelear con el cliente y para adelante es pelear con la con la burocracia para poder hacer aprobar todo eso y construirlo entonces si bien el lapso es como muy cortito así de la parte artística puede tener algo que ver pero no mucho y para ir cerrando cómo es el vínculo de ustedes ahora bueno hay una parrilla por ahí dando vueltas pueden salir como pueden tomar vino además igual me dijeron esto es muy loco esto me lo dijeron mis amigas de Teatros Electros y es que el vino en Mendoza es más caro que en Buenos Aires que es toda una paradoja según Mariana Paraguay la teoría de ella son los piratas del asfalto es conspirativa pero puede ser sí es decir pero la verdad es que es como raro ¿no? pero así que nos vemos de atandas y nada en cuanto a lo creativo es difícil viste por ahí viste que se suele decir como bueno ahora que tenés tiempo libre podés hacer un montón de cosas no hay un montón de cosas con las cuales uno está preocupado y por ahí no tiene la soltura como para poder meterse a componer y te falta un poco el ritmo de la parte creativa ese training de estar ensayando de estar con los pibes de estar hablando de música entonces a niveles creativos es como como medio raro pero bueno nada mucho whatsapp mucho zoom y y planificando lo que te decía ahora como nada cuestiones audiovisuales a ver cómo podemos estar presentes de alguna manera innovando desde ese lado pero bueno todavía no debemos un asado una comida con todos puntos ya llegamos no dijiste la palabra clave mucha gente lo entendió asado bueno y a ver tira el chivo ahora además del asado ¿no? que supongo que estará es como los recitales cuando ustedes comenzaron clandestinos en casa calculo que saldrá algo así igual esto se ve solo en Buenos Aires creo ¿no? ¿cómo qué van a hacer ahora? ¿tienen algún single para destacar de declaración de principio videos algo que vayan a hacer pronto? para que voy a cargar el celu por las dudas voy a conectarlo tranquilo que quedan dos minutos que llega ah listo bueno ahora de material nuevo tenemos un video a medias ahí terminado que hay que ver cuando se flexibilice esto un poco y podamos salir de ver de terminarlo y hay un nosotros volvimos a grabar para vos que es un tema como viste medio un himno para la banda después del plan están como los dos ahí en las sesiones de estudio que hicimos para declaración de principios grabamos esos dos grabamos para vos otra vez y hace un tiempo venimos recopilando videos de shows en vivo tocando ese tema así que bueno hay un plan de no sé si será este año no sé cuánto vamos a poder tocar pero hay un plan también de hacer un relanzamiento digamos de para vos grabado el año pasado digamos con otra calidad y con otros arreglos y después bueno estamos un poco a la espera a ver de qué va a pasar para ver qué camino vamos a tomar estamos todos igual no creo bueno te agradezco muchísimo estuvimos hablando con ese estoco frontman de pasado verde como debut y vaya que debut de esta semana especial dedicada a Mendoza el miércoles va a estar Lucía Miremón que también al igual que ustedes tocó en Niceto como parte de todo este auge mendocino cuando apenas arrancó y bueno esperemos tenerlos pronto de alguna u otra forma y mientras tanto cochinen envidia disfruten de las posibilidades que tiene además con ese paraíso que tienen Cordillerano bueno gracias Zumber por la entrevista así que bueno ojalá que nos nos veamos pronto que podamos ir para allá y si no bueno que sea otra vez a través de este medio que siempre siempre sumo no no esperamos que toque Niceto pero ahora le vamos a decir a Tito del Águila que dijo esperemos que abra en el portal yo me voy contigo en el micro Mendoza Tito yo no tengo nada que hacer acá realmente basta de Buenos Aires Mendoza es el futuro vénganse vénganse para acá si total con internet se puede hacer todo no hace falta estar ya bueno que le sea que disfrute mucho esa parrilla después me cuento gracias nos vemos nos vemos chau 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 Gracias.